Gracias Telecinco por ocho años de fidelidad y de felicidad. Hasta pronto. Gracias. Pero antes de eso, por empezar con algo desenfadado, sabe usted que en el año 2004, y lo hemos comentado, es cuando ella llama Teresa Campos, deja Telecinco y se va a Antena 3, algo que es evidente que ella consideraría el error de su vida. Hay mucha gente que aunque cambia de cadena y es un salto al vacío y se queda en nada, dice, bueno, pero no me arrepiento de haberme ido porque estaba muy mal allí. Como luego ya volvió, no puede decir eso porque acabo volviendo, pero bueno. Y a mí que me gustaba este piso, ¿no? Después de tantos años, lo echaré de menos, te lo voy a decir. Pues no te preocupes porque el nuevo es mucho más oleado y sobre todo el casero es más amable, ¿eh? Porque el nuevo es mucho más oleado y sobre todo el casero es más amable, ¿eh? No va esto de esa, va de su hija, doña Teresa Lourdes Borrego Campos. En la última etapa de día a día, como usted sabe, ya no estaba allí, estaba en Telemadrid haciendo... Conté de tarde, sí. Conté de tarde. La casualidad quiere que la marcha de doña Teresa Campos desde la 5 coincide con la llegada de doña Esperanza Aguirre a Telemadrid, que no le interesa ese formato. Y se queda sin Telemadrid y cuando la madre se aparece de Telecinco. Pero en ese momento, doña Teresa Lourdes Borrego Campos empieza a hacer noticia por problemas personales. Y lo curioso es que Telecinco lo trata. Digo curioso porque hasta ese momento no lo había tratado. Ella se ha ido en septiembre de 2004. En diciembre de 2004, por tanto apenas un mes después, ya vemos, por ejemplo, en el programa Salsa Rosa, que produce, si no recuerdo mal, se me dio la productora, no es mandarina la que estaba antes, Boomerang, Boomerang, y vemos a su presentador, Santiago Acosta, contando cosas de este tipo. Nos gusta mucho que nuestros espectadores nos escriban, especialmente los espectadores que nos siguen muy de cerca, como Teresa Lourdes Borrego Campos, alias Terelu, que nos ha mandado un burofax. Tienen ustedes la intención de tratar el asunto de una noticia falsa referida a una supuesta relación sentimental entre la señora Borrego Campos, Terelu, y uno de los dueños de una conocida discoteca de Madrid. Por esto nos dirigimos a ustedes con la finalidad de requerir, perdón, con la finalidad de requerirle de que su programa, aquí está un poquito mal escrito, pero bueno, estas son las cosas que se arreglan en la facultad, de requerirle de que su programa, a través de cualquier persona que intervenga en el mismo, se abstenga de tratar y realizar cualquier comentario al respecto. Ya, me raro, pero creo que había un poco de retintín en la lectura del comunicado de la señora Borrego Campos. El dequeísmo, el dequeísmo es feo y lo aprovecha ahí para... Esto no saben escribir, es que fíjate incluso lo mal escrito que está, pero bueno. Ya, pues bueno, pues sí, aquí está Santiago Costa crecido, ¿eh? Está muy, muy crecido. Era cuando estaba lo más alto, era el líder de la noche de los sábados, era su reino, su pequeño reino. Y mira que él es bastante más inofensivo, en teoría, que todos los demás que han pasado por esa franja. ¿Cómo serían los otros? ¿Cómo sería TNT? ¿Dónde estaban los demás? A donde yo quiero llegar con esto es... Me cuesta mucho imaginar al mandamás de Telecinco en ese momento, don Paolo Basile, diciendo, ah, iría todos a por Trelu Campos. Es que no fue solo don Santiago Costa, es que, por ejemplo, veamos cosas como esta. Esto lo hemos vivido aquí, en esta cadena. O sea, aquí hemos vivido el silencio obligado, ¿eh? Obligado por su madre. Me gustaría preguntarle a Trelu, si tú hubieses recibido un burafaz como este de todos los personajes de los que has hablado durante siete años en Telemadrid, ¿de qué hubieses vivido? Hubieras vivido. Y le hace el matiz, hubieras vivido. Eso va por el comunicado que se ha tenido en guardada. Sí. A donde yo quiero llegar es, primero, por cierto, lo que acaba de decir, en teoría, la señora... Lozano. Lidia Lozano, nos deja muy bien a la cadena. O sea, se está reconociendo que en Telecinco habéis censurado durante el tiempo que estaba la señora Campos allí. O sea, para meterte con la Campos te metes con tu propia cadena. Pero ya hemos descubierto que a Telecinco eso nunca le ha importado. O sea, nunca le ha importado decir cosas que le ponen mal a ella misma cuando afecta a gente que ya se ha ido. O sea, si ya no está, les da igual. Lo ha hecho buen Pepe Navarro con todos. Esa es una cosa que nunca he entendido muy bien de esa cadena. Que no es importante decir, sí, cuando estaba aquí Isabel Jaime hacía una cosa. Es una cosa que nunca he entendido muy bien. Pero es casualidad. No voy a ponerlo, pero usted ya sabe que voy a poner todos los... Eso era Boomerang. Pero luego, usted ha recordado, la fábrica de la tele. Que es la que hizo... No iba tanto contra la madre. Iba contra la hija. O sea, contra quien más fueron realmente. Fue contra la señora Tele de Lucampos, que es la que llegó a decir, he desintonizado Telecinco de mi casa. La supuesta separación de José Manuel Estrada, que es el supuesto novio de Tereo Campos. Desde ahí, el programa del tomate, o sea, damos lo que la gente quiere ver. De verdad que no intentamos meter a la gente con calzador, dramas, noticias de tal, el Ronaldinho en discoteca. No intentamos, o sea... O sea, que me tengo que sentir halagadísima, porque todo el mundo me quiere ver todos los días en el tomate. Sí, de verdad. Tú ya no pegó. De verdad. O sea, estás al... Ya. Como una experta seductora acerca sus labios a los de su novio. Pim, pam, pim. Él mueve la cabeza de manera sensual y... Bueno, el resto ya se lo imaginan. ...del semental llamado Pipicia Calora, y parece que discute subiendo el tono con su rubia amiga. Son testigos de una imagen insólita, increíble, infrecuente, excepcional. Ceresa Lourdes Borrego Campos está... Esta mini mujer de gran educación y buenas formas come la comida del plato con las manos y no contenta con esto, mastica el tiempo que habla exponiendo... Hablas de que tú te enteras por la televisión, que Terelu te deja... Sí, no lo contrario. Bueno, que Terelu te deja tirado como un tanga ahí en la playa y sin embargo... Hacer el tomate porque, además, no hacemos nada que esté fuera de la legalidad. Yo, algo ilegal, jamás haría. Que otros hemos demandado el tomate y hemos ganado las demandas del tomate, por lo tanto no estaría mucho ajustado a la legalidad. No hubiera querido decirlo. No le he dicho nunca. Ahora que saquen a mi hija, pues... Es si esto fue casual de que en 2004 lo dijeron, bueno, vamos a creer como personaje o si nos tenemos que creer algún tipo de lectura maquiavélica de, de repente, el consejero delgado diciendo, don Pablo Basile, me ha llamado, me ha dicho... Te acuerdas que le dijo, italiano, vuélvete a tu país, gilipollas, cuando dijo aquello de, me alegro que se ha ido porque está hundiendo la audiencia y menos mal que ha venido Ana Rosa Quintana para salvarnos. Y tú has perdido seis, gilipollas. Pues entonces se enfadó y dijo aquello antes de Antena 3 de vete a tu país, tal, por estas fechas justo, ¿eh? Eso fue que recuerdo septiembre-octubre, esto es diciembre. Entonces, claro, los clínicos dijeron, ah, esto es Basile que lo ha ordenado. Por un lado, me cuesta mucho imaginar a alguien como don Pablo Basile, consejero delegado de Telecinco Barra Mediaset, ordenando a Lidia Lozano, a Santiago Acosta o a los del Tomate, ida por esta. Ahora bien, me cuesta mucho creer que eso se hubiera producido si tú no sabes ya que es alguien que no cae bien a la casa. Vamos a ver. Es que no hace falta, yo creo, que Paolo Basile organice nada para darse cuenta de que tienen una nueva gallina de los huevos de oro. Te juro, nos hemos tenido que callar la boca. La vida sentimental de María Teresa Campos no es interesante, o hablar de María Teresa Campos no es interesante, hasta que pasan ciertas cosas, hablando del tema del corazón, la relación con Bigotas Recet, etcétera, etcétera, y luego ya pues su caída mediática. Pero Terelu Campos era una persona que tenía una vida personal muy interesante, muy, muy interesante, y no podían decir nada. En cuanto se va, se les abre el cielo, dicen, vamos a hablar de este, por ejemplo, por supuesto, no hay ningún tipo de escrúpulo. Sabiendo de más, como creo que eran conscientes, de que tampoco se fue muy allá, muy bien, de que la relación no era muy buena, dicen, no hay ni que pedir permiso, vamos a por esta. Y sobre todo vamos a por Terelu, que era muy criticada, porque siempre lo había sido durante toda la vida. Durante toda la vida lo ha sido, de estar ahí por lo que estaba, por ser hija de él. Y eso es algo que ha perseguido Terelu Campos toda su vida, ¿eh? Toda su vida. Pero sí voy a hacer una mención de algo que ya mencionamos, pero para recordar la cosa más curiosa, que es que Doña Tresalur de Desburgo Campos le ganó una demanda muy importante a la fábrica de la tele, que se especulaba que podía rondar los 100.000 euros, aunque a lo mejor estoy mintiendo la pata y era mucho menos, porque nunca se pudo fiar de lo que filtran, nunca quedó claro si eso se pagó o no, y lo que sí quedó claro es que llega 2007 y aparece en la Noria de Tertuliana. Con lo que dice, a ver si entiendo, ha acabado trabajando para la fábrica de la tele, porque la Noria estaba dirigida por Óscar Cornejo y Adrián Madrid, es decir, los mismos que dirigían a la vez el Tomate, digo... Dejemos de saltar los bajos instintos en la televisión y mucho menos con los menores. Simplemente eso. Y a partir de ahí, mirámonos los adultos. Estás trabajando para los que has demandado por haberte atacado a ti, a tu hijo, al piponazo que mencionaste antes, con lo cual siempre sonó un poco raro aquello y que yo sepa que ya nunca ha hablado en ninguna entrevista de este asunto. ¿Sabes? Que dicen que el motivo de que se enfadara Basile con... perdón, la situación de Campos con Basile es porque Campos quería que su hija fuera la que hubiera conducido a tu lado. Y Pablo Basile se empeñó en que quería que fuera Emma García y que eso influyó a que... ¡Ay, no hemos hablado de eso! De la mala razón que había entre Emma García y Campos. Por eso, por lo menos, ya no voy a entrar aquí. Pero que en la parte relativa de la Trelu Campos hay que diría, chapó, puso de rodillas y le dieron trabajo donde trabajó hasta el final, porque estuvo hasta el último, sálvame. O hay quien diría, pero si se has demandado porque consideras que son unos impresentables, ¿cómo aceptas trabajar para ellos? ¿O con ellos? Al final esto es todo interés y lo hablamos, lo hemos hablado en una pieza previa sobre Ángels Barceló, que al final dices, si les interesa y les va a dar dinero a ambas partes, ¿por qué no? Quiero decir, Trelu Campos era una persona que, con todo mediáticamente, era muy interesante tenerla. Era muy interesante tenerla. Entonces, ¿por qué no? Pero estás obviando el componente, si es coherente o ético, si les demandas preconstruidas que atentan contra el honor de las personas, entre ellos contra el tuyo, luego trabajar para ellos. Y dos, si sálvame en el fondo, nunca la trató del todo bien, porque pusieron a presentar antes a doña María Patiño que a ella, cuando se supone que tenía experiencia presentando programas en Telemadrid. Señor Lamata, le contesto con un nombre, Isabel Pantoja. No lo hemos hablado, pero tendrá su pieza. Es algo muy similar. Al final les combina los dos y son tan amigos. Los que le criticaron, a los que demandó, a los que le sacó el dinero, cuando el jefe rentable, la sacan Isabel Pantoja. Pasa por varios puntos en Telecinco, como bien sabe. Entonces, al final, es según vaya interesando. No se puede decir que sea una venganza particular contra Trelu, el que no presente, etcétera, etcétera. Está claro que por mucho que a los dos, a Trelu y a Telecinco, le rentase tenerla allí trabajando como tertuliana en Salsa Rosa y luego en Sálvame, etcétera, etcétera, está claro que no era una persona que cayera bien. Es decir, como cuando tenían a María Teresa Campos ahí de la voz del espectador en Sálvame, pues le haría sus rencillas y las cosas se la tenían ahí porque daba la audiencia que fuera o porque interesaba. Y fíjate, puedo decir que creo que interesaba más la personalidad de tener a Trelu como tertuliana o como persona con una parte polémica, que se hable de las Campos, del realidad y de las Campos, de la sobrina, perdón, de la hija, de la tía. Y ese año aparecen anunciando en Caprabo las dos, haciendo publicidad madre y hija juntos, que yo no sé si es inteligente, porque al final doña Trelu Campos siempre apareció anclada a su madre. Siempre, siempre. Pero como te digo, empiezan... Tú sabes que en Sálvame hay distintos tipos de tertulianos y hay algunos que provocan sus tramas. Y Trelu se convirtió en tertuliana que tenía trama, a diferencia de María Patiño, que no tenía trama. María Trama no tenía trama, era una... Y mejor para ella, yo creo que se libró. Era una tertuliana más, pero como te digo, le metieron con lo de su madre, con lo de su hermana, la Borrego, no me acuerdo cómo se llama, la que vive por Mazada. Sí, que también estaba allí, me acuerdo. La otra, la relación que tenía su hermana con su hija, etcétera, etcétera. María Patiño no tenía nada. Y en ese sentido creo que es más inteligente contar con María Patiño para moderar, o para moderar directamente todo. El tomate que te ha provocado más. Repundancia. Yo desintonicé de mi casa esta calle. Y si me ha hecho daño, había que tener muy poca vergüenza. No os voy a perdonar nunca. Trelu Campos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.